¿Cómo están chicos de Youtube? Estamos aquí con un video de Happy Wheels Y esta vez vamos a jugar otros niveles Se llama LJPL Freeze Fall 1.5 segundos Este es el nivel más corto que he visto Vamos a ver este, Paltrow Más bolas Nada Desbloquear victoria 16.93 Machine of death Kill people for no reason Al carajo con este nivel Son este Spikeball Destroza las botellas Nivel fallido chicos, otro intento Hasta aquí el video de hoy y hasta la próxima